hola que tal saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal luis peralta tv pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y aquí abajo no dejes un comentario en el día de hoy me encuentro nuevamente con jesús callacoa el cual mucha gente siempre le gusta escuchar sus historias por la manera de usted hablar y por la manera clara de usted relatar las historias que pasó dentro del penal de la victoria y de los personajes que se acudió allí gracias luis por invitarme nuevamente a tu canal si yo como te digo es gracias a dios porque donde dios no pone no puede haber si la gente le gusta como yo hablo es por el don que dios me ha dado de del dialecto sí sí claro porque donde dios no puso boli te repito no puede haber claro que sabe que yo quiero que en esta en esta entrega nosotros hablemos de algunos personajes con lo cual usted tuvo su vivencia ya dentro del penal de la victoria y fueron personajes que dieron mucha agua a beber pero que hoy lamentablemente ya no están en vida para contar sus historias entonces yo quiero que en esta ocasión usted nos cuente de quizá algunos personajes que que le aplicaron verdaderamente yo quiero que comencemos por un personaje me me la cobra que fue componente de piti mecina me me la cobra sí a me me la cobra lo conozco desde mi infancia porque cuando como te dije en la primera entrevista quienes me enseñan la calle a mí son tite y meme que son con los que yo compartía en esos momentos piti mecina estaba preso en la preventiva cuando yo los conocí a ellos por el en voz de tite siempre escuchaba que llaman si no le faltan tanto para salir que mencina ya viene que no que vamos a completos ahora cuando mencina salga pero de verdad de verdad con ellos era que yo andaba luego conocí a mencina ya cuando salió entonces esa vez desde de una de las tantas veces que cayó porque como te digo ellos entraban si se turneaban que ahora falta fulano ahora el que no caía preso era tite y yo tengo entendido que piti mecina taporredada caía preso lo mandaban de una vez para la victoria porque mencina para esos tiempos no tenía cédula y mencina se convirtió en en una pieza reconocible sí sí claro de mencina fue una zona de era enorme entonces cualquier policía lo veía y no tenía que tener un expediente nada más aunque lo soltaran al otro día pero si había que llevar sí pero muchas veces también lo mandaban para la victoria tuvo el mencina tuvo en todos lados tuvo en la preventiva tuvo en un campo tuvo en la victoria me parece que también estuvo en la casa albergue si no te puedo decir de la casa albergue aunque yo fui educador de la casa albergue en el gobierno de salvador jorge blanco siendo yo un adolescente preste servicio a la casa albergue como educador ahí conocí también muchos muchos muchachos que después fueron jodonis como carioca pingüinito el mismo plo plo a plo plo ya yo lo conocía desde villajuana que plo plo e incluso el nombre de plo plo viene desde niño sí porque se hacía pupu en la cerita y y uno decía niño plo plo era como le decíamos hermano de margarita a la de pipo porque así se identificaba la gente antes fulano el de fulano margarita la de pipo su hermana no él no era niño el de pipo sino niño propio pero me me la cobra yo lo conozco por tita el diamante me me la cobra era un psicópata a me me la cobra yo le conocí alrededor de 20 o 30 heridas en su cuerpo que se las infringió el mismo me me cuando estaba incómodo agarraba en una gilet y se daba tajo por el mismo por donde agarrara me me se metió un cuchillo la única puñalada que me me tenía que presentaba en el estómago una operación de alacrán fue una puñalada que él mismo se dio y por qué por lo que era de él me era así él se ponía guapo si no encontraba con quien pelea él mismo se daba sí porque el componente de de meme tite y mencina eran su contraparte porque meme no era meme era un hombre bruto meme era un salvaje meme era un psicópata para tite el diamante y piti mencina eran los dos estilistas del del equipo gente que con un cuchillo en la mano era imposible llegarle al igual que caco cañita como se llamaba de edicuchillo había unos espadachines que eran fuera del alcance del reto de los tigres que con un cuchillo en la mano era imposible que le caían tres que le caían cuatro y lograban salir airosos si no que mataban a los cuatro sino que soportaban el pleito hasta que llegara el refuerzo o simplemente o hasta que lo desapartara la policía simplemente daban reversa y se iban con la guardia en alto y su cuchillo en la mano pero no había forma de toparlo no había forma y de meme no es un tigre de esa de ese género meme es un hombre un peleador bruto meme de que se te iba arriba aunque tú lo mates ok que no tenía de que esa 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 gran destreza pero no tenía miedo no tenía miedo esa es la palabra o no 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 voy a replicar tu palabra no tenía miedo no porque todos los seres humanos tienen miedo el miedo es la fe en el mal temor de que te puede pasar algo y todo el mundo tiene miedo si tú no tienes miedo vuelvo y te repito como te dije la otra vez tú no eres un ser humano que yo me mato hasta con el diablo pero es porque el diablo no está ahí si prende el candelazo y te va a llevar no eres relajando a ver si sale otro a ver si sale un enemigo tuyo porque que la verdad sería mierda y todo el mundo no aguanta ese bajo no es verdad que yo no tengo miedo como que tú no tienes miedo tú no tienes miedo y porque tú te bajas para tú pelear y tú te cuadras para tú pelear y tú aprendes a bloquear para tú pelear deja que te den tú no tienes miedo si deja que lleguen de ti a ver si es verdad que no tienes miedo y de los acontecimientos que que tuvo que tuvo ese personaje que que le dieron ese gran renombre bueno me me la cobra en mi cabeza quedan tantas balbarias que yo vi de me me la cobra una vez yo cogí para la 42 con un amiguito mío que se llamaba papo no papo el necio ni papo boa porque cabían 4 millones de papo era papo el hermano de bomba de la 32 de Villas Agrícola era mi amiguito nosotros cogemos para la 42 llegando allá como se llama esta calle que estaba antes de la 42 bueno no recuerdo bien el nombre el caso que es una intersección que está antes de la 42 cuando llegamos por ahí yo alcanzo a ver a Tite entonces dobló mira a Tite allá lo pito nosotros nos pitábamos fijo y y cuando voy caminando para donde él más atrás viene Meme el loco Jorge y Malta y Dichosa y China que eran tiguerita del coro también por cierto la Malta esa era una juquia que peleaba con los hombres y se aplataba la puñalada con los hombres una psicópata el caso es que por allá viene saliendo un cepillito de la policía y mira Meme y se apea a un policía que le decía en el mono y tira un fuetazo y le da Meme en la cara Meme cae al suelo entonces mataron a Meme todo el mundo se manda los que andan con él se meten por los callejones y Meme se para del suelo y y empieza a escupir muela y sangre y la bala y jala el cuchillo y coge para arriba del mono tú me vas a tener que matar y el mono en reversa con con su revólver al hombre con su revólver de la mano ay tu maldita madre ahora que tú tú verás yo sol Meme la cobra ahora que tú vas a tener que matar a un hombre y y y él se fue en su cepillo y Meme la cobra le cayó atrás para el destacamento y nosotros atrás de Meme para que no vaya para allá quizás para llevarlo para el hospital para poder llevarlo para el hospital porque no vaya para allá y y lo de Meme era que él iba para el destacamento que el mono iba a tener que matarlo o darle la cara cosa de de loco una vez tuvimos un pleito por la 24 él Tite loco Jorge eh o Dalí un coro andábamos tuvimos un un percance que incluso fue por mí fue por mí y Rian en medio del pleito y el pleito y el pleito ya nosotros emprendemos la retirada porque hay viene ya una manada de Villajuana para arriba de nosotros nosotros somos como cuatro o cinco ellos son como como treinta ya ya te dice para atrás chencho vamos a entrar por los callejones por el callejón veintiocho y todo esto salimos corriendo al mismo tiempo para el callejón veintiocho y cuando estamos llegando a la puerta del callejón veintiocho Meme dice espérate chencho se me quedó el sombrero se le había caído el sombrero y Meme corrió para arriba del grupo y nosotros tuvimos que correr para atrás de Meme para arriba del grupo por el sombrero y allá el de no Meme es contigo no contigo no van a porque los que habían venido de refuerzo no sabían que era con Tite y con Meme gracias a Dios y por eso se paró entonces el problema porque ya de allá para acá cuando los refuerzos ven que es Meme y que es Tite y que vaina ya bajan la guardia no no es con Tite no ahí ya se habla era un tipo que yo llegué a la veinticuatro a Agua Fría eso en Capotillo eso es entre Villahuana y Villas Agrícoles ok en la veinticuatro después fue la montaña del oso pero en ese momento se llamaba Agua Fría yo voy para adentro con el grupo de baile eso era una discoteca si nosotros bailábamos un disco show bailábamos mujeres nosotros bailábamos y nos tocaba bailar esa noche allá cuando llego a la puerta me dicen que yo no tengo entrada el grupo puede pasar pero yo no digo pero ¿y por qué yo no? es que mi hermana está peleando adentro con con un noviecito y están enmurujados a la trompada ahí Nina pues sale un un morenito y dice es que usted no entiende paloma el diablo que usted no va para adentro y me dio una galleta digo no está bien eso no se va a quedar así mañana yo vengo para que peleemos y me voy voy a la 42 busco a Tite venimos de ella para acá la manada Tite me dice pero ¿y cuál? digo coño míralo allí ya se va en un motorcito en una pasolita que alquilaban una pasolita la flaquita la alambreta esa que vinieron primero la alquilaban esa no la bepa o la perlita la perlita pero de la primera que llegaron eran flaquita si el caso es que ya el hombre se va pero se le cae un sombrero yo usaba mucho los sombreros de guano se le cae un sombrero y se apea del motor para ir a buscarlo el motor queda parado allá y él camina algunos 20 o 25 pasos ahí yo me mando de la discoteca y traigo un machete metido en el pachuco que hasta es roto el bolsillo para poder meter el machete adentro cuando llego allá el tipo estaba bajado cogiendo el sombrero así le hago un swing mi primer swing de un machete en mi vida entera le da más planazo pero lo corta en la espalda el tipo abre los ojos pero yo también me quedo sorprendido ese era su primer ese es mi estreno yo agarro y ya le pego otra vez para atrás le doy su machetazo y le pego para atrás el tipo corre para allá y yo para acá los dos corriendo en vía contraria oye cuando ya el hombre llega ya a la manada pues la manada viene con él ahí empezamos el top a top pero llega un momento en que ya vienen saliendo más y más y más y más y más recuerdo que salió la P creo que está muerto también la P era como la cabeza de ese pedacito y la P y Meme y Tite ya se conocían ya ellos conocían a los diamantes y cobras porque el que no era de nada era yo ni los otros que andábamos al lado de ellos ellos sí eran dos furiosos desde hace rato y ya ahí se baraja la vaina después que yo digo pero Meme pero tú eres loco pero ¿y cómo tú te devuelvas con un maldito sombrero? chenche para acá después diga que es el sombrero de Meme que lo dejó en un pleito y que no primero muerto antes que viví sin honor esa frase todavía yo la recuerdo de Meme yo soy Meme la cobra primero muerto antes que viví sin honor igual que la que tenía Foforito que Foforito decía aquí han entrado dos hombres yo soy uno el otro yo no sé cuál es gente que eran psicópatas de verdad gente que no echaban para atrás entonces ¿cómo murió Meme? Meme la cobra después que yo salí de la victoria él cogió el traslado por la muerte de Dani tú sabes sí no Meme que se vaya al traslado que dice de Heeman que los pleitos de él y tú y yo son en la calle y Meme salió por la puerta sin problema Meme sale trasladado entonces ya yo estando en la calle supe que en San Pedro lo habían matado pero no sé no te voy a detallar porque no quiero hablar mentiras como hacen muchos dicen no porque lo que oyeron no yo yo no digo lo que oigo yo digo lo que yo veo entonces yo no vi cómo lo mataron sé que lo mataron en San Pedro me dicen que fue en una solitaria que él estaba sentado y así sentado aprovechó el otro guapo y le metió un cuchillo por aquí pero eso me dicen yo no lo vi ni estaba allá o sea que usted no puede decir eso con certeza no puedo confirmártelo sí pero Meme era un barraco hábleme de Caco Cañita Caco Cañita es otro de los de las perlas de mi collar que yo conozco por Tite que me recomendó que yo tenía que tener un collar era de muchas perlas en cada bar pues Caco Cañita es el control del tripero en la Cañita en esos años junto a su compañero Tony Maizena de Caco yo vi un pleito frente al destacamento donde él tenía donde él vendía drogas frente al destacamento de la Cañita ok él tenía un punto frente al destacamento no sentían los puntos sí cada quien vendía con su droga en los bolsillos entonces Caco vendía alante del destacamento y ahí le llega un pleito por droga con otro tigre de los guandules pero arriba Caco apuñalea al tipo Caco ya pasó el pleito y Caco sigue vendiendo su droga tranquilito frente al destacamento hay un sargento que agarra a Caco y lo rodea y con otro y el paio en Cañita está preso y mete a Caco para dentro del destacamento y Caco está preso Caco no sé si pagó porque se negociaba también con la policía no sé que él hizo si pagó si va el caso es que a Caco lo sueltan con todo y su cuchillo y Caco para donde coge es para el destacamento le pasa por el lado al sargento de guardia va donde no pasa por al uno que es el que está afuera y va donde el sargento de guardia que es el sargento y lo apuñalea sentado en el escritorio del destacamento y vuelve y sale para afuera teniendo el destacamento policía los policías que estaban ahí no quisieron ni siquiera marcharle a Caco que era un compromiso que cuando salieron iba a volver también a buscar eso gente que yo no entiendo de verdad como era que le generaba el cerebro otro psicópata si era el loco Jorge si yo lo conocí por Tite también compañero de Tite pero no era un tigre mencionado como te digo no se hizo famoso pero si dentro del equipo de nosotros nosotros conocíamos la rabia y el voltaje del loco Jorge Tite nos enseñaba a nosotros a pelear con un cuchillo y nos llevaba para la sursa a practicar el loco Jorge nunca entendía lo que Tite le explicaba que tú que tú botas así que tú a mí déjame decir que yo no tengo que aprender a pelear yo o tú me matas o yo te mato el loco Jorge yo lo vi cuadrado muchas veces pero el pleito no se daba siempre el otro salía corriendo echaban para atrás si oye yo estoy armado si yo estoy armado jala para que nos matemos ok yo jalo tú jala una vuelta el que tilita y un cuadro bonito y el loco Jorge agarraba el cuchillo al revés de este lado y se marcaba la lengua de este lado y se cuadraba como que si él tiene una bola como que como que te va a meter vía adelante como que te va a dar con el cuchillo por ahí y la gente se devolvían a boca a piedra no seguía el pleito nunca yo lo vi pelear solamente como la maldad que se le veía por arriba no llegó a efectuarse ninguno de los pleitos casados si él lo quedaba a entender yo te voy a contar una pero yo te voy a asegurar si cuando te de te voy a asegurar incluso una vez chocó con el pingüinito de la cañita que venía subiendo y pingüinito también emprendió la huida y se paró una pila de piedra y le entró a pedra y le dio dos pedra pero no se hizo una ronda para que ustedes peleen mire coño ese tipo yo le vi que yo peleo con cualquiera que quiera pelear pero que ese tipo no quiere pelear ese tipo lo que quiere es que lo maten o que él mata a alguien oye yo no se lo vi en la cara yo en los ojos yo se lo veía y pingüinito también un hombre que no echaba para atrás echó para atrás en ese pleito y le dio su dos pedra mejor como te digo son gente como que tienen un problema si tienen un problema yo conocí también en la victoria a un muchacho Kiko al muchacho yo le cogí pena porque era rana yo me lo llevé para allá para la Malvina no lo puedo meter en el callejón porque ya tengo a Montero que le he dado un pedazo del callejón otro sanguanero que también estaba por muerte que mató a uno de una pedra este tiguerito pasa el día en mi callejón y en la noche duerme en el callejón de Guarionet que otro otro amigo mío que haya dado un pedazo él tiene una camita ahí que yo mismo le le preste una cama de madera porque ya yo tenía la del hospital que eran de posesión como eniguetes esta es la mía y yo se la presto ahí en el callejón de Guarionet ese muchacho un día estamos arrebatándonos y me dice coño ¿y cómo que yo voy a salir de eso? y digo ¿y de qué? es que yo no sé lo que es tuve ese muerto que yo maté este pues yo no lo conozco ni me hizo nada digo ¿cómo que tú no lo conoces ni te hizo nada? para atracarlo no yo no lo atraqué y digo ¿y qué fue? nada que a mí una cosa me habla por adentro ese mátalo 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 y tengo que matarlo tengo que matarlo ya yo he matado dos así pero es que es eso que me habla por adentro ¿y cuando él le dijo eso? yo como que te habla por adentro ya yo no quiero el tipo cerca de mí digo ahorita va y empieza a hablar de mí pues ese tipo me ha dicho coño si yo me pudiera ir para San Juan porque mi familia es de San Juan digo tu familia es de San Juan sí yo voy a ver si te agarre a Francia y digo mira Francia allá hay un loco que yo necesito que tú me lo traes el tipo dice que un tipo le habla por adentro y que él tiene que matarlo para salir del tipo porque el tipo no lo deja y sigue diciéndole y Francia me dice eso es quizofrenia digo eso es un pasaje búscame rápido sácame ese hombre de aquí y Francia me dice espérate ha pasado mañana digo ok pues yo no dormía en la Malvina yo dormía en el hospital amanecí metiendo con el día de pito a pito y era medio como a las 5 ya yo me voy a acostar digo yo voy a seguir aquí y me quedé ahí mismo yo no fui ese día a dormir para allá al otro día Francia dime que si ya mañana un coño mañana otra vez Juan ya ese día sí dormí en la Malvina pero ya con mi cuchillo al hombre y le digo Montero Montero no te descuide de Kiko ¿qué pasó? digo no te descuide de Kiko el tipo tiene un problema él anda con un demonio arriba que le habla y él dice que su mamá de chiquito fue que Lopetro se culumbrará y que él tiene su petró y que su petró le hablan no vaya a ser que le hable de ti trata de estar lejos de ese loco no sé como le dijeron no sé que si fue que Montero le dijo algo que fue lo que yo le hice digo ¿y de qué? ya empezaron a hablar de mí ya le empezaron a hablar de mí ¿qué fue lo que yo le hice? digo no porque Montero me dijo como que como que usted no me tenía confianza como que usted cree como que yo me voy a coger algo que si yo digo no manito yo no he dicho eso ¿cómo te dijo Montero? no, no no me dijo claramente pero me dijo como que yo no podía estar allá en el callejón como que que él iba a salir que iba a cerrar y que no podía dejarme ahí porque como que usted no tenía confianza digo no, no, no yo le he dicho que cuando él vaya a salir que no me dejé a nadie ahí porque lo que se pierda es el responsable eso de todo ah, no yo pensaba que era por eso yo hasta me iba a ir para el patio digo y tú tienes para donde que irte para el patio sí pues yo tengo ahí unos muchachos que vinieron conmigo desde el palacio digo y tú te sientes seguro mejor allá no, yo me siento mejor aquí digo yo ok al otro día cuando pasa salgo a a buscar a llevar los referimientos no en la tarde voy a llevar los referimientos de la gente que han referido para los hospitales de afuera a la alcaldía que sé yo que tengo que llevarlo la doctora Elija Peralta me llegó cuando va de Francia me dice ya te conseguí el trabajo al lado del amigo tuyo digo para mañana no, para hoy digo mierda, para hoy me mandé para la Malvina a buscar su loco ven que te conseguí ya va para donde tu familia coño, debe las manitas diablo, qué bueno y me regaló cien pesos digo no, no, no llévatelo yo quiero que ese hombre se vaya es que se me vaya del lado lo que yo quiero pero en qué salió de ese hombre sí, pues yo estaba por matar a los llorantes antes que el tipo le hablara te digo yo pasé tres días en frenético después que ese loco me contó esa vaina sí líder háblame ahora de Elías de Elías La Fuga Elías Fuga era un tipo también furioso pero Elías era un psicópata pero era abusador Elías era abusador Elías Fuga apuñaló a mucha gente por el radio que él mismo mandaba empeñar él agarraba cuando estaba en droga y en vaina mandaba empeñar el radio y bah habían compraventa cualquiera lo empeñaba un radio un componente cuando llegaron esos radios que los dominican yo le venían con su radiazo al hombro que pesan más que el diablo pero los tigueres por el bufiano no le pesaban y eso es lo que se usaba no le pesaba a los tigres no era como con 20 y 25 libres y eso no le pesaba porque era un bufeno con su proki puesto y su radio al hombro ya era una bacanería él ya tenía un radio de eso ¿qué se escuchaba en esos tiempos? bueno en ese tiempo lo que estaba pegado era la música americana ok muchos rads Billy Jean Donna Somer John Travolta eso era lo que estaba de moda y Don Merengue Johnny Ventura que los beduinos que Coco Baloy la bachata no se oía ¿y la salsa? la salsa se oía pero muy poco ok más se oía el son habanero que los adultos escuchaban el son habanero los jóvenes Merengue y el hoaxo la música americana que llegó pero luego la bachata no podía ponerse en ningún sitio tú ponías la bachata en tu propia casa y el que pasaba te poseaba radio guarachita la cabeza campesino el diablo campesino embullado era denigrante la bachata si era denigrante hasta que por si yo digo que el papá de la bachata no es Antonio Santos el papá de la bachata es Luis Segura Luis Segura claro porque Luis Segura quien le da la oportunidad a todos los bachateros de que puedan entrar a las casas de familia y a las discotecas cuando él graba pena y ya la gente quieren oír pena y piden pena en la discoteca donde no hay sed de bachata hay un sed de bolero hay un sed de salsa hay un sed de merengue y hay un sed de música americana no existe un sed de bachata es denigrante pero ya ahora la gente empieza a pedir pena de Luis Segura ya hay que comprar el diquito para ponerlo en la discoteca y ahí van entrando otro bachatero también si claro de una vez tira el salón que tira él tiró como 5 o 6 que entraron a las discotecas entonces ya al entrar a las discotecas ya se puede poner en la casa ya no te bocean el mismo Luis Segura la bachata era tan bachata que el mismo Luis Segura le dicen en el show del mediodía yo recuerdo que le dice Jackie Núñez del Rique el bachatero del momento dice no yo no soy bachatero porque bachata es como una cosa que no sirve bachata si y que usted entonces yo soy un cantor de amalgue el mismo Luis Segura ahora es un orgullo yo se bachatero si en ese momento daba vergüenza se bachatero era muy denigrante si si entonces lo de radio cuando él lo mandaba empeñar lo empeñaba usaba cualquier rana cualquier bachata empeñaba el radio por la mañana salía como se levantaba ya me perdió el radio tienen los cojones bien puestos porque entrando y yo estoy durmiendo para llevarse mi radio y salía a buscar el radio y cuando aparecía el radio se llevaba su radio ¿a quién buscaban? al rana que lo llevó yo vi apuñalía muchos ranas por el radio empeñado porque entonces a Elías no le ponían frente no no le ponían el frente a Elías sino se lo ponían al que llevó el radio por eso yo digo que él era abusador él él iba prácticamente en la cárcel lo que hacía era dibujar y abusar ¿cómo dibujar? dibujar porque él se hizo pintor él se hizo pintor cuando él no estaba dibujando estaba inventando la forma de engañar a alguien pero a través de un palomo entonces el palomo quedaba encharcado ¿y de esos otros abusos que usted vio de él allá? yo vi muchos cuando él estaba en la panadería por ejemplo no sé qué negocio era que tenía con un muchacho que él una tía de él le compraba dos sacos de harina que habían unas búsquedas jodonas pero yo no tenía acceso a esas búsquedas mis búsquedas eran inventadas por mí como te digo yo vendía suero yo tenía una farmacia yo tenía un botiquín yo te vendía wiki yo te vendía vainas que yo tenía facilidad de entrarla porque yo tenía el time ahí alante yo era elante que me movía entonces de esas búsquedas yo no me involucía si mi latica de carne yo la iba a buscar el comedor que me la entregaba Isidro el pájaro una latica de carne para que yo entonces arreglar una latica de bichuera para que yo la arreglara en mi callejón yo por lo regular siempre tenía una compra eso cuando decimos que para que la arreglara era que quizá como la preparaban dentro no tenían como mucho condimento si usted otra vez le hacía un cabello y te hacía una salsa suya ajá entonces si entonces después usted la preparaba un sopito usted le echaba ajo usted la llevaba a un sabor que te gustara a ti si claro el caso que ese muchacho él tenía que entregarle un dinero y no le entregó el dinero de la ropa el muchacho le dijo a la tía como que no viniera a buscar el otro cuando ese otro arroz se le quedó él ya agarró ese muchacho lo llevó para allá a la marbina a la marbina lo llevó y lo metió a la celda dos que era la más chiquita de las tres que habían en la marbina y lo enganchó en una correa y con una varilla le dio como 70 varillas a ese muchacho el difunto de Heeman así no el día aquí tú no vas a venir a mi área tú venías a hacer eso abuso con ese muchacho ah pues yo me lo llevo para allá no tú lo vas a dejar aquí y se lo quitó ahí ese muchacho se murió después de esa golpeada como al mes pero nunca se informó que fue el día que lo mató él cayó enfermo él cayó enfermo y le llevaron para el padre Villini del padre Villini lo mandaron para allá de allá terminaron soltándolo para que se muriera en su casa lo desbarató por dentro lo apotemó por dentro wow yo vi muchas cosas que que de verdad parten el alma como ese muchacho de la central de aquí de Romina de Vietnam un muchachito yo nunca llegué a saber el nombre de él porque yo conocía al hermano de él aquí Kelly que también está muerto el difunto Kelly era boteador entonces el hermanito de Kelly llega allá y cuando el primer motín Ploplo se pega en la verja con una barra para afuera pelear para afuera pelear para afuera pelear porque son los de los tiguerones que los parigüeyos salgan para afuera a pelear y afuera están tirando tiros para afuera están tirando tiros él me pasa por el lado y yo hago lo mismo y yo hago mi cuchillo para afuera pelear para afuera pelear para afuera pelear el muchacho arranca atrás del grupo y yo agarro y digo ¿dónde tú vas? ¿tú no ves que están sacando para afuera pelear? digo pues diga lo mismo para afuera pelear y lo dejo ahí seguimos ahí y digo pa llega meme me dice cuñado dele para acá para el baño en el baño porque me ve que el humo me está molesto todas las colchas están prendidas pero afuera están tirando tiros que peor que el humo y cojo para el baño con meme allá meme me da las técnicas porque yo primer motín también que veo yo nunca había visto eso para mí el mundo se estaba acabando para mí ya se estaba acabando el mundo era y esos proyectiles de la 30 que daban en la pared que temblaba el piso que el piso temblaba digo al diablo que es esto ahí meme me lleva me dice que tengo que untarme salsa me unto salsa que no que es por aquí yo me voy a poner por todos lados me puse salsa que era un apache lo que parecía pero en eso me descuido del muchacho bueno pues ya pa me ven para acá pa ya me llevo de meme porque meme es el que sabe de esta vaina y yo no entiendo esto vamos a tirarnos al piso pues ahí nos tiramos como 5 o 6 al piso que estamos con él camaño cabo huevo rubito pinta que vivíamos las 5 y meme el jefe prácticamente de la expedición al piso pues cuando pasa ya la vaina viene un cese al fuego y sale cara blanca un tigre que era vocero allá y sale a hablar con el coronel y el coronel habla de arriba de la azoteca cuando yo salgo por el patio yo lo que conozco es el poloche y la bermuda digo mierda matan al muchacho le dien con la 30 ahí ahí no quedó cara el tipo el tipo tenía una barbita la barbita quedó amarrada de un pedazo de cuero y aquí esto se lo borró entre los cabellos brindando con otro pedazo de cuero y el diablo eso yo vi yo vi mucho disparate mucho disparate cuando la prensa decía que tres muertos en el penal de la victoria y uno corriendo por arriba de los muertos como si fueran rampas si y en los periódicos habían tres porque había una manipulación como cuando la muerte de Dani la prensa está allá temprano y Dani está vivo y todavía el motín no ha arrancado la prensa está ahí porque ya había un aviso ya en la calle y se sabía que hoy era pero la tienen parada y la prensa cuando el coronel le dice a Dejim ¿entonces cómo van a hacer para entrar? o por la puerta de Casa de Guardia ¿por dónde va a ser el coronel? por ahí yo no puedo porque yo tengo la prensa allá arriba y ¿cómo yo le explico que todos esos hombres pasaron por ahí? bueno yo lo puedo dejar pasar de cinco en cinco como que van a jugar deportes que van a jugar dominos que van a jugar esto y Dejimán le dice vende bruto vende bruto tú vas a mandar cinco cuando tú mandes los segundos cinco ya los primeros cinco están muertos son cinco mil hombres el mago cae allá atrás no es un relajo ahora te quiere que entren así mándeme a mí con cuatro más y deme cinco escopetas cinco escopetitas que se los voy a traer rincado ahí pidiéndome perdón no tú porque sabes que eso no se puede y usted también porque sabe que no se puede pero vamos a dejar eso así ya coronel usted tenía un lío ahora tiene dos ¿cómo que yo tengo dos? claro usted tenía a Dani al mago en el patio con todos los tigres pero ahora también usted armó todo esto ahora usted también tiene que ir a Casi Guardia la Embajada Alaca Hospital y Malvina todo el mundo armado usted que sabe entonces déjelo así pero entonces ¿qué podemos hacer? hay un preso da una idea pero se puede traer mandarria y es el coronel quien trae tres mandarrias para Alaca para el hospital y para la Malvina pues la Malvina no se llegó a romper se rompió por el hospital porque como quiera la Malvina y el hospital estaban conectadas por un hoyo que ya se había hecho antes por eso no se utilizó la de la Malvina pero se rompió por Alaca y se rompió por el hospital como andarria que trajo el coronel los cuchillos también eran barras que trajo el coronel y ella en los talleres laborales de la policía prestado por el coronel porque el objetivo era salir de Dani porque Dani lo había sacado del patio le dijo de ahí para ir llamando usted y aquí para ir llamando yo no quiero un policía ya es vergüenza lo que está pasando el coronel y de He-Man le dice por el plato coronel y usted mandó para acá como jefe de la victoria lo engañan el jefe Dani yo creo que a ti te sacó también si ahí me sacó pero yo no estaba armado traigan unos 100 barras de hierro y 100 líneas y 100 sequetes y un tanque de ácido del diablo y usted verá y a los 3 de hierro el negrito que habló conmigo ah de He-Man le llaman por el patio del hospital y el coronel arriba del hospital de He-Man era el que estaba todo quemado si piti de He-Man que en la primera entrevista con la vaina urbana yo como hacía tanto tiempo se me confundió el nombre de He-Man con Benzina cuando yo dije que con He-Man yo hacía lo que me daba la gana porque He-Man ya Jesús dijo que hacía así y yo era un ídolo para He-Man porque él me conoció por Tite pero él entró a la vida de Tite último que yo ya cuando él llegó ya yo ya yo pertenecía al equipo que se me veía como por encima de él ¿qué fue lo que más calentó a Dani allá? lo que más calentó a Dani fue que de Parigüayo dejó que le hagan el secreteo el mismo secreteo que me hacía el tipo que me decía el tipo que le decían en los oídos mata, lo mata, lo mata sí pero a él no se lo decía ningún petró ni ningún vaina a él se lo decían los palomos que estaban al lado de él mira Meme la cobra era segundo en el tiempo de los cuarteleros vienen y le dicen a él ¿por qué no van y le marchan a Meme? sí vienen y le dicen a él a meterlo al medio a él mira Meme la cobra era segundo en el tiempo de los cuarteleros él era jefe de la cocina Meme por sobrevivir buscó su jefe de la cocina porque algo tenía que hacer era una dictadura que tenía Díaz Pérez pues eso se lo presentaron a Dani Dani me mandó a buscarlo con un grupo de locos viejos tráiganme a Meme la cobra y van allá a la celda 5 que está al frente el cuartel general de Dani está en la 6 porque no existía la Casa Blanca todavía el cuartel general en la celda 6 yo vivo en la celda 5 y Meme vive conmigo en el calle conmigo cuando el grupo llega allá Meme te mandó a buscar Dani como 5 o 6 Meme le dicen ¿y con quién me mandó a buscar? contigo contigo espere para que me lleven y jala dos cuchillitos chiquitos y se fajó con ellos no fajó con quién esa gente dieron 3 brincos y cayeron allá en la celda 6 pasaron por la estrada de Dani y llegan allá y Meme llega y le dicen Dani ¿para qué tú me mandaste a buscar a Dani? ya está la comisión que yo mandé a buscar a Meme pero era Meme que venían corriéndole Meme levante la mano derecha ¿jura usted portarse bien como jefe de Viernan? queda juramentado como jefe de Viernan jefe de Viernan ahí es cuando yo me voy del patio ya porque en vez de yo sentirme orgulloso porque mi cuñado ahora es el jefe de Viernan me digo no porque mi cuñado está como al revés pero siguen los secreteos con Dani fulano tiene un colmado y no paga impuestos hay que quitárselo mira que fulano se robó unos tenis tráiganlo aquí boca abajo ahí o entrarle a palo pero pero por eso se hizo el motín porque la policía hacía eso le daba palo a los presos le daba con goma ahora tú te ando con palo tú estás peor que la policía sí de por sí ya tiene la policía de enemigo porque la policía es el enemigo porque estamos motinados el enemigo común de todos los presos en ese momento es la policía pero él también se está haciendo una enemistad aparte él cuando rompemos la torre sacamos todos los productos mercancía de la torre que es un negocio que tiene la policía como quien dice un supermercado pero es de la policía ese porque los presos tienen colmadito pero la torre es un almacén sí la torre le vende a los colmados la torre le vende al detallista el que surte sí y también detalla pues los tigres rompen la torre y se llevan todo botín de guerra el botín de guerra se almacena todo y se le vende a Luis quitatenio creo que 36 mil pesos el colmado Luis le da como 20 y le queda debe una parte que se lo va a dar cuando venga la visita al otro día que él vendía a Luis y se queda también con el colmado ustedes empiezan así que fulano esto y esto y esto para afuera fulano esto y esto para afuera también fulano es mercadero y está aquí ya porque tú sacaste de para afuera también y fulano para afuera y mira que Mengano tiene un quítaselo y vamos a quitárselo y empieza a chocar ya con todos los sentamentos ya está caliente con la policía caliente con los tigres caliente ya tiene un ejército de tigres afuera en Alhaca en la Malvina y en el hospital que son también enemigos de él pues Dani ya está es Dani para el mundo porque lo que Dani tiene atrás son dos o tres tigres que están todavía con él que muchos son más que él pero en ese momento él es el que está encabezando pero esos tigres empiezan a salir coño pero es verdad tú estás sacando los tigres de aquí cuando la policía se tire ¿con quién contamos? ¿con los pariguayos? yo me voy ahí también y yo también me voy y yo me voy y yo me voy pero de esa larga lista el primero que se fue fui yo ¿se le quitó ahí cuando? no porque yo yo nunca yo nunca ni siquiera a la comisión pertenecí para mí eso era algo extraño eso era algo nuevo yo nunca había visto un motín yo no había estado preso que se yo loco un motín cuando yo vi esta guerra ya está acabando el mundo ya ya y para allá fue que yo me puse loco digo ya no ya no me importaba nada porque digo pero aquí como quiero no está muerto todos los días es todos los días que tú estás muerto cuando todo lo estoy ah pues desperté otra vez porque es de ñapa que tú vas sí líder el día de la muerte de Dani yo quiero que usted me diga quién de verdad representó ahí los personajes los personajes que tuvieron protagonismo y todo eso porque ahora en la red han salido muchos personajes que quieren atribuirse cierta cierta parte del papel pero mucha gente también lo desmiente que ellos no fueron no tuvieron participación que eso está fácil de de comprender cuando una gente te está hablando un di parate y cuando no porque el que te dice a ti que él estaba de qué lado estaba si estaba con nosotros sí él viene de adentro y si yo no lo conozco entonces él no estaba ahí si no lo conoce mencina no conoce lo que está entonces usted no estaba ahí si es de lo que eran de Dani entonces o estaba volando la malla o estaba aplatado en la cancha cuando de Gima dijo que tú el que no te con Dani lo quiero ver aplatado en la cancha hay un hablador que dijo incluso que él vio y que él esto y que aquello cuando Dani tiró el aceite que si yo qué porque él estaba subido en una ventana en Vietnam y como diablo tú ves desde Vietnam va a ver la cancha sí va a ver el play atrás entonces ahora tú tienes que un guía en la vista que tú vas a doblar sí para allá para las cuatro celdas no hay forma humana pero no hay forma de verlo de ahí todavía si estuviera al fondo en la 28 afuera es posible que tú lo veas pero tú ni siquiera vas a distinguir si a Dani o de quién por la distancia y cómo fue que ese tipo de arriba de una ventana de Vietnam él vio la muerte de Dani y cuando Dani echó aceite en el suelo son gente que inventan la cosa hay otro que como ese que entrevistaron en estos días que estaba diciendo que él peleó con mencina que es mentira ese tipo nunca peleó con mencina y ese tipo si estaba con Dani también era de lo que se aplató porque a Dani lo dejaron solo a Dani lo dejaron solo pero de verdad la masa gruesa de Dani no son el loco balde no son el monito leña patico leña no esos son los coritas que andan ahí de verdad la gruesa de verdad del ejército es cuando él estaba con Aquilito al lado con Santo Puya al lado con Marco el Karateca al lado con Ploplo al lado por eso Tigre empiezan a irsele que lo único que se le quedó ahí fue Santo Puya y el Karateca supuestamente pero que después también se le quitó el día de que del motín si cuando se regó el bajo a mierda porque como te digo que la verdad es el día mierda y todo el mundo no aguanta ese bajo cuando se subió el bajo a mierda Marco fue el primero que en pantaloncitos cortos sin camisa para que no haya sospecha de que él está el majo y con la mano arriba cuando se entró allá muchachos si ustedes vieron yo sí es verdad yo me busqué mi cuarto con Dani pero yo no abusé de nadie bueno de Jiman tú sabes que cuando a ti hubo que sacarte yo te abusé y no permití que nadie te topara y te saqué pero sin que nadie te hiciera daño si ustedes creen que yo abusé me pueden matar pero si en verdad yo no abusé a mí lo que me sale un traslado es verdad es verdad con Marco no va nada con Marco no va nada y se ganó a su traslado pero chanceado si chanceado y quizá porque nadie me diga a mí que de ese lado y que usted salió y que porque usted si era así no de ahí no había así de ahí tú el que salió salió de chanceado ve Bocachula se ganó su chanceo también con con un puntacito que vea ay yo estaba con el obligado y el maricón no chanceen a Bocachula chanceen a Bocachula otro chanceo santo puya si no hubiera sido compadre de Aquilito y Aquilito también le tiende la la alfombra para que salga tampoco él no salía él no salía porque no es verdad que por ahí se salía por ahí no había forma de salir y hay una brigada allá en las mallas con orden de que el que se zafi corra mucho que no la pueden alcanzar cuando llegue a brincar entonces lo puñalen allá por donde que va a salir bueno si te va a buscar un helicóptero y tú agarras rápido la calerita que tiren porque te mochan en la calerita también como cortaron a muchos que brincaban la malla pero subían de este lado y la manada no lograba llegar pero entonces hay que bajar del otro y eso tiene hoy por lo mismo hoy yo la puñaleaban así apuñalearon a Godoy que está vivo aquí en la San Vicente él logró subir ileso porque era del coro de Dani también de los lomineros de Dani él subió ileso pero cuando bajó del otro lado por lo mismo por la misma malla le dieron muchísimas puñalas Don John que llegó a Barrazo corriendo hasta el bar y logramos tirarlo por la malla yo mismo le dije a Don John ese amigo mío estábamos Camaño Narciso Rubito Pinta Pilón el menor estábamos en la puerta Carioca de los menores estábamos en la malla con el objetivo de apuñalear a gente que vengan corriendo pero a Don John se le tira la toalla a Don John se le deja que brinque pero Don John ya venía abajo no había forma de salir ileso por ahí a menos que no hubiera una sábana tirada que le tiraran una sábana claro con fulano no va nada chancen a fulano chancen a fulano pero hay que ir boceándolo desde aquí hasta allá porque chancen a fulano y chancen a fulano si pasó de ahí aquellos no oyeron eso se lo comen con yuca a Don John le viene un chanceo no sé de quién pero cuando los menores están pegados en la malla y Don John está allá adentro a Don John no sé cómo le permitieron salir pero Don John ve como que no está pasando nada y dice no yo no puedo estar diciendo a Dani y vuelve para adentro cuando volvió para adentro ahí lo ve pilón ay mira Don John ahí le entraron a Barrazo a Pedra a Barra y corriendo logró llegar a la malla pero ya ya ha dado ya ha dado se llevó su puestazo ahí si se fue dado mi amigo Don John familia de Gachén el necio a Don John yo lo conocí ya cuando yo llegué a los minas pero a Gachén el necio su primo lo conozco de la camada de Tite también si ese está vivo Gachén hubo un personaje hubo un personaje perdón que supuestamente sale de la revista suceso con los dientes fue usted que me hizo ese cuento que él sale como con la dentadura con los dientes de Dani yo no fui que te hice el cuento yo creo que fue la moña que a ese que a ese cuando como que le dieron piso por buscar ese sonido yo no no me doy cuenta de de ese caso si él creo que fue Macuto que te dijo que que salió en suceso porque él fue que habló de la revista suceso si por buscar ese sonido para que sepa para ir finalizando hay un personaje que quiero preguntar si tú tuvieras con él con el loco el loco no no en la calle y no lo conocí tengo entendido que era como de Villaconsuelo por ahí si lo vi accionar mucho allá ese era otro abusador también después de la muerte de Dani el loco no era de los rabiosos porque había un equipo el denominado los rabiosos que no tenían una jurisdicción no era representante de aquí no era jefe de aquí no era jefe de acá pero tenía un permiso secreto de ejercer su rabia para que se la buscara se agarraban y atracaban un juego de dados atracaban una vaina que le quitaron la droga a fulano que hicieron esto y las querellas llegaban peculiar mira fulano hasta fulano busquen a fulano y se hallan a buscarlo pero de mediante fulano allá en la Malvina hueliendo fumando o en el hospital o en Alaca hasta que pase sí después aparecía pero tenían permiso para eso eran los famosos rabiosos entonces Nao pertenecía a ese corito de los rabiosos Nao en la fila del chavo el día que él no daba uno o dos batazos no se sentía bien no 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 se sentía bien él tenía que abusar de alguien en la fila del chavo enderecese usted pim pam y usted porque pam usted no iba ahí un motivo para algo cuando se hacían desalme porque siempre también los tigres hacen unos desalme para que los que no son de ellos no queden armados y que nada más queden armados los del coro que por eso es que se les facilita el control como te dije no es por el guapo que nadie controla es mentira porque usted es la punta del iceberg ya por eso pero hay gente que usted no sale con ellos ni comiendo ni comiendo ni cagando usted no sale con ellos entonces y usted el control pero fue porque a usted lo pusieron o usted lo heredó o usted llegó atento a papeleta como llegan muchos porque mire yo conocí al bote Ale un guarellano un gordazo ese tipo no era control pero todo lo que él decía se le facilitaba porque el tipo llegó con mucho cuarto el tipo era una mina el tipo caminaba el tipo era un vendedor de drones en la calle un capo y el tipo llegó cómodo el tipo hasta yo le servía porque él me mandaba a buscar para que yo le hiciera unos apaguetis y yo hacía unos apaguetis dame unos apaguetis coge todo lo que tú vas a coger ahí dame dos fundas como dos fundas de apaguetis pero tú vas a hacer lo mío no más era también para los muchachos como lo tuyo tú te vas a comer dos fundas dos fundas de chin de tanto que comía un animal y yo preparaba cinco y cuatro fundas de apaguetis y en verdad se comía dos y hasta más de dos un demonio pero el control que él le decía mire yo quiero mandar a buscar se lo traían mire yo necesito se lo traían por su dinero entonces no es por guapo ve ahora hay otro que lo tenían como furioso pero que no eran jefes simplemente le daban libre al verdío de que hiciera lo que él quisiera que se la buscara sin chocar con los intereses del gobierno ve ya es un aliado ya es parte del gobierno como lo que me dijo de Heiman del loco Sánchez tú no vas a ser loco Sánchez se lo coge y tira arriba los cuchillos gente así tenemos que tenerla de parte de nosotros ese era otro psicópata también el loco Sánchez el loco Sánchez creo que pelando una china se cortó la puntica del dedo índice y eso le cogió infección y el loco Sánchez bregaba mucho con eso y que lo inyectaban había que sacarlo para allí que para el médico y otra vaina y que curita y un curetaje y que hay que hacerle un cultivo y que hay que hacerle esto y que hay que hacerle y un día el loco Sánchez apareció ya salí del problema y que fue me moché el dedo el diablo ese ya agajó un machete y me moché el dedo el mismo el mismo digo que era gente que no tenía su cabeza bien puesta no tenía su cabeza bien puesta con un machete ese señor se cortó el dedo y se pegó un tizón y ya salió del dedo y en verdad salió del dedo se curó ya su soquito su bolo ahí el tizón prendido supuestamente para que para no desangrase sí pero le dije que cirugía que vaina no hablando de cirugía también conocí un cirujano plástico que cayó preso por práctica ilegal de medicina pues yo puse mi consultorio también para quitar quites y accesos y vaina los tigres que tenían bolas los vanillos y eso yo le cobraba su consulta y su cirugía y con una con una gilet y alcohol el hombre le hacía la magia y le sacaba la vaina esa y recuerdo que la primera fue como se dice la operación piloto fue a un gualellano el chori creo que era gualellano el chori tenía un bolón en la frente y ese bolón se lo estilpamos pues yo era su asistente de cirugía ese hombre cayó preso por práctica ilegal de medicina en la calle y allá allá fue que practicamos medicina ilegal pero él era cirujano tenía una destreza y hacía sus vainas con una gilet y le riaba y abría y con la misma gilet le quitaba toda la orilla lo vanillo eso es como un plástico una vaina blanca una concha y eso él lo sacaba llegaba míralo ahí y volví cerraba y quedaban perfectos de fábrica yo cobraba 500 pesos por la vainilla ya para finalizar cuál fue el personaje digamos más abusador pero abusador y que es el CIA porque hay abusadores que quizás abusan quizás nada más por el nombre que hacen cualquier abuso hacen que van y le quitan una gorra a un preso y se queda así porque al que le quitan la gorra no va a hacer nada por el nombre que tiene pero quizás un abusador que abusaba y ejercía bueno un abusador que ejercía su abuso si mira si hacemos un top de 10 Nao queda como el número 1 Nao es lo más abusador que yo he conocido porque los abusos de Dani yo entiendo que eran computados mira Luis Peralta tiene un colmado lo computaban para ti pero Nao no había que computarlo a Nao le retorzaba la maldad Nao venía pasando por ahí en el coro con el machete al hombro y cualquier rana ¡eh! ¡pau! planazo muévase de ahí y tú no veas que van pasando lo de Nao era que le retorzaba la maldad de abusadores a abusadores el difunto McLean que lo conocí en los Minas mientras yo bailaba en Acuario Disco La Rueda ¿cómo se llamaba el otro? Mariché del Malecón que el chino lo tenía alquilado donde aquí mismo nos llevaba allá al Malecón también a Mariché ahí yo conocí a McLean y McLean era un abusador que él reconocía que era abusador porque el eslogan de McLean yo soy McLean yo soy grande guapo y abusador y bolseo o sea que ese era su eslogan él reconocía que él era abusador ¿qué tal? consciente de eso sí pero todavía con todo él reconocer que era abusador y Dani hacer tantos abusos yo creo que no superan a Nao Nao era lo máximo el loco Nao que era como le decían era lo máximo abusando él no con Nao por si te digo que en el gobierno de Aquilito se hicieron abuso aunque no los hizo Aquilito porque Aquilito no de verdad nunca persiguió como el lucro Aquilito era el control sin fines de lucro como decirte que él era una ONG de verdad el que se movía era peculiar y los otros rabiosos ve machetazo muy amados nosotros el caso que eran un corito que andaba alrededor de peculiar Aquilito andaba solo Aquilito podía andar con Alberto Aquilito podía dar una vueltica a donde de Heeman Aquilito podía ir de fulano pero Aquilito andaba solo Aquilito no andaba en los operativos que ejercen los controles de vamos a cobrar la droga que vamos a cobrar aquello eso era peculiar que lo hacía entonces dentro de esa flotilla era donde estaban los abusos que no eran de Aquilito pero se hicieron muchos abusos y después que Aquilito se fue y que Mencina se fue también peculiar siguió haciendo muchos abusos o no haciéndolo él porque peculiar era un infeliz peculiar era una persona o es buena persona los que estaban alrededor de él los que se conocen como los malos coreitas claro si los rabiosos porque así era que se llamaba los rabiosos los rabiosos había un rabioso que era ladrón con permiso que era Germán el ladrón porque era compañero de pediente de Alberto le dime tú te robó ya que no vaya a poner la querella tenía mucho valor ponía la querella pero la querella no llegaba a ningún sitio el mismo Alberto busquenme a Germán pero Germán no aparecía en la victoria parecía que estaba en Estados Unidos o en Rusia yo sospecho de que él salía en avión era porque no lo encontraban no lo encontraban una cosa así que se ve a simple vista que es un cubrimiento Germán el ladrón y cuando quiero que yo soy como que a mí me dicen Germán eso es lo que yo soy ladrón y por qué a ti te sombras que yo me robara eso porque eso es lo que yo soy ladrón Albert decía Germán es que tú no puedes robar aquí pero de ahí no pasaba porque era su compañero sí claro entonces el mejor dulce es el de casa tú abusa yo no abuso pero tú eres amigo mío a lo más que llegue el abuso tuyo es un reproche mío fulano tú no puedes hacer eso cuando tú andes conmigo no hagas eso pero yo mismo te estoy apoyando te estoy diciendo que no es cuando tú andes conmigo o sea que tú puedes seguir abusando está viendo lo que es la permisión el permisismo él no lo ejecutaba pero lo permitía peculiar lo permitía y peculiar lo sabía porque peculiar era el que andaba todo el camino por todas las áreas y lo chismoso te cuenta mira fulano o sea que tú sabes todo lo que se está moviendo pero que Luis Peralta tenía una droga y se la quitaron y fulano se la quitó busquenme a fulano pero mentira ya todos los que están buscando a fulano tienen un pedazo que fulano le dio de la misma droga que te quitaron a ti porque rodaba entre los rabiosos una vez a él me tocó la suerte que yo me estaba bañando y tocan por tan 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 y que va a ir el diablo la cosa está aquí guapo pásala y me pasan en un trapo envuelto en un balón y cuando yo de tapo carajo digo mierda salgo en toalla ya no me baño nada palo palto mi timita y le digo Montero guarda eso en cóndolo que nadie y con el pedazo yo empiezo a fulano a Goyoné a Kilito a fulano a Dejiman a fulanito a Mengano a Sutanéjo su pedazo a todito a todo a todo rabioso están de allá para acá viene el juidero todo el mundo adentro todo el mundo adentro Narciso mete todo el mundo adentro sigue de gallo para de guayo todo el mundo para adentro y que es lo que está pasando no que pasaron una vaina equivocada y lo pasaron por aquí pero digo digo que tipo de vaina no un material digo fue a mí que me lo pasaron yo pensaba que eso era uno de los ilegales que estaban entrando no eso es ilegal yo creía que era uno de los ilegales yo de eso porque te mandé la vaina y te mandé a ti te mandé ahí de Jiman aplotó de la risa cuá 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 tú me dijiste que Callaco era heavy porque él te mandó tus pedazos también le dijo a Guarioné sí pues yo no sabía que era eso era de los muchachos sí eso era eso era eso era de pelo de Titón de Villamaría y vienen a recuperar pues ya eso no hay como recuperarlo porque eso ya se les repartió a ustedes mismos yo les mandé sus pedazos y no me quedo no porque ahí es yo y yo te voy a dar otro pedacito lo que voy a hacer a Guarioné le di otro pedazo pero yo tengo medio tajo guardado ahí empecé a a vender albacito Callao sí pero peculiar le digo yo también tú estás vendiendo una vaina y tú no pagas impuestos que yo qué también tú eres de uno que digo no peculiar es una vainita que se dejó una enfermera en la fila como que alguien la votó me pasó eso pero ya eso se está acabando están como algunas 10 o 12 piedras consígueme un par ahí conseguí a peculiar tres piedras y seguí mi negocio normal se acabó como a los 15 días pues ya yo no jodí más con eso porque yo no jodía con eso sí eso fue una vaina que le llegó a ustedes de rebote llegó ahí y ya se trabajó pero en verdad los rabiosos tocaron todito por eso no pudo ejecutarse nada líder para finalizar un mensaje para todo el que nos ve sí mi mensaje a la juventud a la juventud porque ya con los viejos ya no hay nada que hacer ya los viejos ya si se salvaron de los remolinos ya ellos no se hunden los jóvenes que no se lleven de la velocidad de este tiempo este tiempo va muy rápido este tiempo todo es música party teteo vino cerveza vaina la güí y se acaban los chelitos y a dama naso con un motor o a buscarlo de una forma incorrecta es muy fácil ganar dinero si tú te dedicas a trabajar y hasta recogiendo botellas la gente vive vendiendo mango la gente vive tú lo que tienes es que enfocarte en tus estudios trata de superarte trata de de ser alguien y la carrera no es yo gasto más que fulano yo muevo más papeletas no el objetivo es yo guardé más que fulano yo ahorré yo tengo mi casa yo tengo mis hijos yo tengo mi familia yo no tengo problemas yo no tengo esto esa es la verdadera vida no yo tengo cien mil que conseguí anoche pero tengo problemas con Luis tengo problemas con quien no puedo ir por ahí tengo que pasar por aquí no tengo que irme por allí voy a tener que dar la vuelta por aquí porque también tengo problemas con fulano y ya salí de todo ello ya llegué a santiago me bebo los cien mil y ahora vengo para acá otra vez para acá a abucama pero y qué diablo lo que tú estás haciendo no estudia trabaja sé gente primero como dice el disco de Willy Colón y para adelante bueno la gente que se suscribe al canal y activa la campanita de notificaciones vamos allá